¿Qué tal amigos? El tema de hoy es ¿de dónde viene la información que comparto con ustedes? Esta pregunta me la hace mucha gente, algunos ya saben, muchos otros no, y este video tiene la finalidad de aclarar dudas para algunas personas. Yo tengo dos fuentes de información principalmente. Tengo también otra tercera, pero vamos con las dos primeras. Mi trabajo principal ha sido con una psíquica mexicana que es gran amiga mía y con quien he trabajado a lo largo de los últimos 30 años. Su nombre es Carmen de Sev, mexicana. Ella tiene la capacidad de recibir mensajes de almas, maestros, seres de luz, guías que se encuentran en distintos niveles del mundo espiritual. Nos presentó una amiga en 1992, nos conocimos en una comida. Me contó que estaba en aquella época, llevaba dos años recibiendo mensajes de lo que nosotros llamamos maestros o seres de luz. explicándole el de dónde éramos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, hacia dónde vamos, el proceso evolutivo del ser humano. A mí me llamó muchísimo la atención lo que me contó y me dijo pues si quieres te enseño el material y le dije bueno, me encantaría. Y al día siguiente ya estaba yo en su casa. Desde entonces hemos trabajado juntas. y me muestra un documento, lo que pretendía ya ser un libro porque ella lleva estos mensajes que había recopilado en este documento. Le habían dicho que lo tenía que publicar, pero ella no se atrevía porque pues en aquella época no es como hoy en día. El público no estaba tan abierto a decir que alguien podía recibir mensajes del otro lado y hablar de nuestro proceso evolutivo. Pero vamos a decir que yo la animé muchísimo a que publicara este libro. Así empezó. Todo lo que ella recibió está en este libro que se llama El camino de regreso de Carmen de Sef. Fue su primer libro. Como les digo, la información es de dónde venimos, que somos luz y amor, que venimos de la fuente de toda vida a la que llamamos Dios, que esa fuente de toda vida es la que genera la energía de la cual se conforma todo. A esta energía nosotros le llamamos amor. Nosotros somos de origen divinos. Todo lo que vemos y no vemos está conformado de la misma energía. Así que todo es energía vibrando en distintas frecuencias. Esto que empezó en 1992, Carmen, lleva más de 30 años recibiendo estos mensajes. Los que están del otro lado en distintos niveles del astral tienen mucho interés en que nosotros, los que estamos de este lado, entendamos cuál es el propósito de la vida, de la muerte y hacia dónde vamos. En realidad no es tan raro recibir mensajes del otro lado. Prácticamente todos los recibimos en el curso de nuestros días. Lo que pasa es que no siempre estamos abiertos a escuchar. Pero que del otro lado siempre están tratando de comunicarse con nosotros para guiarnos, ayudarnos. Esto siempre está sucediendo. En realidad somos uno. No estamos separados de nada ni de nadie. Así que estamos totalmente interconectados con los que ya están en otras frecuencias, en otros planos de conciencia superiores a este. Estamos conectados con ellos y tanto ellos nos quieren ayudar como nosotros a través de nuestro trabajo interior en la Tierra también nos ayudamos a ellos. Entonces a mí cuando yo la conocí, cuando empezó este trabajo porque la ayudé a ordenar el material para sacar el libro adelante, a mí me parecía muy natural que alguien tuviera esa capacidad. Nunca se me ha hecho raro. Como siempre he pensado que no somos los únicos en el universo y como siempre he creído que hay más vida en todas partes que nosotros no podemos ver, pues me parecía muy natural que hayan personas que tengan esa capacidad de conexión más potente. Yo creo que yo la tengo también, pero no al nivel que la tiene Carmen u otros medios distintos. Entonces sí, la información que yo comparto en mis videos es información canalizada. Y canalizada quiere decir que hay personas que están más sensibles o más abiertos y canalizan esta información. Yo siempre digo que no importa de dónde venga la información que tú escuchas o que tú lees, si a ti te hace sentido en lo que estás escuchando o leyendo, quiere decir que está resonando contigo. En un nivel de tu ser conoces esta información, simplemente te está recordando información que tú ya sabes y que te resuena. Hoy en día, como ya se está dando toda la información, porque este planeta está dando un cambio de conciencia donde estamos aprendiendo todos a actuar más con mayor amor, menos desde el miedo. Estamos yendo de un planeta de tercera dimensión donde lo que rige es el miedo con el tiempo. Esto es un proceso que no sabemos cuánto va a durar. A un planeta de quinta dimensión donde vamos a estar regidos por el amor y vamos a actuar para el mayor bien de todos, ya no nada más mi propio bien. Entonces, principalmente la fuente de información de lo que yo he transmitido en muchos videos viene de maestros y guías que están en planos de conciencia superiores que hablan a través de mi amiga Carmen de Ceph. Por otro lado, yo tengo otra maestra que yo sigo, otra guía, que también es una medium extraordinaria, americana ella, se llama Bárbara Brodsky. Ella canaliza varias entidades, pero la que más canaliza se llama Aarón. Es una entidad que está en la sexta dimensión, el que me está ayudando a recordar todo el tema cuando yo hablo de que somos luz y amor. Venimos a hacer un canal entre el cielo y la tierra. Vengo a aterrizar amor a través de mi cuerpo, a través de mis actos, a través de las circunstancias que se me presentan. Toda la información que yo manejo con respecto al trabajo de dar espacio a lo que sentimos, todo eso viene de Aarón. Por un lado, tengo estas enseñanzas muy amplias a través de Carmen de nuestro proceso evolutivo y el propósito y hacia dónde vamos y sobre todo con ella. Nos han hablado tanto de la vida después de la muerte para que entendamos que la vida y la muerte están entrelazadas y que lo que hacemos aquí importa y afecta muchísimo en lo que sucede allá. Pero toda la parte que yo manejo que tiene que ver con el manejo de las emociones, el no creerle a los pensamientos, cómo estar con la incomodidad sin reaccionar y cómo estar con la comodidad también sin reaccionar, cómo estar con todo lo que sucede en este cuerpo, mente, con espacio, en contacto con la divinidad o con mi esencia. Todo eso viene de Aarón. Aarón en muchas de sus vidas fue monje budista. Entonces a través de él viene mucha enseñanza budista y cristiana porque también él vivió en la época de Jesús, porque él también fue un esenio como Jesús. Entonces habla de las prácticas budistas, de autoconocimiento, de ese trabajo con las emociones y los pensamientos y también habla, todo eso llevado al mensaje de Jesús o al mensaje crístico que es que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Entonces Bárbara Brodsky que canaliza esta entidad que es Aarón tiene un grupo que se llama deepspring.org, es su página web. Lo voy a poner también abajo del video, pero todo esto es en inglés, aún no tiene nada traducido al español. Un libro que tiene mucha información sobre las enseñanzas de los esenios y de todo el grupo que vino con Jesús en aquella época. Lo que les recomiendo es Ana, la abuela de Jesús y Ana, la voz de las magdalenas. También los pondré aquí abajo. Cuenta mucho de cómo eran las prácticas de los esenios y cómo sí se prepararon todos en este trabajo mental y emocional para poder lidiar con las emociones y las historias que nos hacemos, para poder ser más libres y entrar en mayor contacto con el amor que está en nosotros. Y en muchos de mis videos que digo que llegamos del otro lado al nivel de luz que nos corresponde de acuerdo al nivel de luz que yo haya podido tocar en vida. O sea, a mayor entendimiento que el camino es este amor incondicional a lo que hay. Mientras mayor entendimiento me abro a más luz en mí. Por lo tanto, cuando llego del otro lado, llego a un nivel de luz que yo puedo tolerar. Nunca vamos a poder llegar a un nivel de luz que no podamos tolerar. Aquí siempre hablo de un libro que también voy a mencionar abajo que se llama Testimonio de luz. Este sí está en español. La persona que está contando su historia es un alma que ya está del otro lado y explica este tema de la luz con bastante claridad a través de la médium que es la que escribe el libro. Entonces, bueno, pues ya les dije, Carmen Desev, Bárbara Brodsky y por otro lado les dije que había una tercera fuente que es, aparte de que soy una gran lectora, he leído muchísimo sobre estos temas, cuando yo me relajo, que no siempre es así, noto que mi manera de hablar fluye mejor y muchas veces me es más fácil fluir que otras veces y yo creo que cuando estoy fluyendo más es porque estoy, vamos a decir, que más conectada con mi ser o mi esencia. Estoy más, me siento más como tranquilo, más en confianza y también va saliendo la información que tiene que salir. Es como si mi ser superior o mis guías me están ayudando a que la información que voy recibiendo de distintos, vamos a decir que distintos canales, aunque yo creo que todo viene de la divinidad, todo viene de la luz y del amor a través de distintas voces, pero todo viene del mismo lugar, entonces también yo soy ayudada por el amor en mí o por mi ser superior para que esa información fluya mejor que en otras ocasiones, es decir, que también sea entendible lo que yo estoy diciendo. Entonces creo que yo también de alguna manera cuando me relajo, al igual que cada uno de los que me escucha ahora, cuando confiamos, estamos siendo siempre canales de nuestra propia luz, de la luz que somos y esa luz es la luz que está en todo, entonces somos canales, llamémosle de Dios o canales del amor. Todos lo somos, es cuestión de relajarse y entrar en contacto, digamos con esa frecuencia en nosotros. Espero que esto les sirva y como les digo, no tengo la verdad absoluta, lo que les sirve, quédanselo y lo que no, tirenlo a la basura. Muchas gracias.